Cristina Jiménez, Spanish Throne Down, Categoría Scaled, World 2 Barra de 15 Disco de 2,5 Disco de 5 2,5 5 Y el Rack ¿Qué vas a hacer? ¿La más baja? Sí Va justísimo, ahí Se ve de lado Joder ¿Estamos? Sí Bajos Abas ¿Qué vas a hacer? Se academia Se hable ¿Qué vas a hacer? No, por qué no Casi Se hable Si Se hable Se hable Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.